Eres tú, Natalia. Natalia Alcocer fue la eliminada esta semana de la Casa de los Famosos, onceava eliminada de la competencia, quinta eliminada del ex cuarto azul. A pesar de los errores que Natalia cometió dentro de la casa, la votación fue muy reñida, y sin duda, el error inicial de Natalia fue su carta de presentación. Pues Natalia entró y salió con la bandera de feminista, algo que mucha gente criticó, pues no solo muchos no le creían, sino que el tema llegó a ser molesto para los mismos habitantes en las primeras semanas, y cuando incluso la encararon para hablar del tema, ella simplemente no comprendía su molestia. Hay que recordar que cuando Brenda le contó a Julia el comentario que Nacho hizo, Natalia fue una de las principales promotoras en hacer hincapié de que ese comentario era muy machista. Y es que este fue un tema muy frecuente entre las conversaciones y consejos que Natalia daba, como el día en que Potro y Brenda Zambrano discutieron, pues Natalia se acercó a él para hacerle ver que él como hombre debería respetar a Brenda. Pero a pesar de lo que Potro decía, Natalia insistía en que él era el hombre y que debía respetar a Brenda, incluso si solo lo hacía por quedar bien ante la audiencia. Sin embargo, en semanas recientes cuando Nacho dijo que se enfrentaría a Ivonne, ella ni siquiera recordó estas palabras, al contrario, parecía gustarle la idea, pues emocionada, le pidió al público que no se perdiera este evento. Tal parece que a Natalia se le olvidó todo lo que sufrió cuando Laura le hizo lo mismo a ella en la cena de nominados, llegando incluso a pedirle a la jefa que hiciera algo al respecto. Y es que para Natalia esto si era violencia y falta de respeto, y en efecto, la jefa les llamó la atención a los involucrados, y esta fue la única ocasión en que la jefa hizo esto, aunque ha habido muchas otras ocasiones en que se han llegado a presentar incluso situaciones mucho más fuertes. Aunque muchos dudan de las lágrimas de Natalia, yo no creo que ella haya fingido, a mi parecer, este si es un tema que le duele mucho, pues seguro no es la primera vez que se lo dicen. Por eso es que sorprende que Natalia no se haya tentado el corazón las veces que han atacado a Ivonne, cuando incluso Ivonne se enfrentó con Laura para detener el ataque contra ella. Y es que entre Ivonne y Natalia nunca hubo un problema real, el asunto fue que ella nunca le perdonó que haya nominado a su amiga Niurka, pero recordemos el día en que Ivonne se lo confesó. Duraron un buen rato hablando en el baño, y Natalia dejó que Ivonne le explicara todo sin problema. Si bien le aconsejaba que hablara con la misma Niurka sobre esto, no fue hasta que salieron a la cocina que todo cambió. Y es que todo iba bien hasta que Natalia se percató que Nacho Casano se acercó a la cocina y escucharía todo lo que estaban platicando. Fue en este momento que ella, después de 30 minutos, le pidió a Ivonne que no hablara de Niurka. Y obviamente Ivonne se sacó de onda, porque llevaba un buen rato hablando del tema y de la nada Natalia decidió pintar su raya. Demasiado sospechoso que justo en ese momento decidiera ser la mejor amiga frente a Nacho. Y claro que lo hizo para que Nacho escuchara, pues cuando este la llamó para que le contara a Niurka, ella ya sabía de que iba el tema. Lo que Nacho oyó, si fue lo que tuviste, ¿no? Pero es que incluso llegó a decirle Ivonne que tampoco había dejado que hablaran mal de ella. Pero así como a mi un día me dijeron de ti, yo no quise oír, así aquí también. Ah bueno, está padrísimo, me encanta que me lo digas, exactamente y está bien. Cosa que nunca sucedió, pues nunca vimos a Natalia defender de esta manera a Ivonne. Al contrario, siempre que alguien le decía algo negativo de Ivonne, ella lo secundaba. Sobre todo si venía del cuarto azul, incluso antes de que Ivonne nominara a Niurka. Congruencia, algo que Natalia repitió incansablemente desde que entró a la casa, pues siempre trató de recalcar ante las cámaras y ante sus compañeros que ella tenía valores, principios, educación y que era congruente con todo lo que decía y hacía, pues sus padres le inculcaron esto y ella siempre trataba de enseñarle a sus hijas a través de su ejemplo. Pero hubo ocasiones en que esto no fue posible. Pero para mi fue Ivonne, porque me decepcionó mucho. Y vaya que esto si sorprendió mucho a la audiencia, pues Natalia seleccionó a Ivonne como la persona que hizo su estadía más difícil dentro de la casa, siendo que Ivonne nunca le hizo nada a ella directamente. En cambio, Natalia recibió ataques de Laura una vez, otra vez y otra vez. Así que esto de congruente no tiene nada, mucho menos la justificación que le dio a la jefa al respecto. Hizo que me comprara muchos problemas con personas y a lo mejor la pude haber pasado mejor en tu casa. Esta es otra de sus incongruencias, pues nunca vimos a Natalia que se comprara problemas por Ivonne. Porque incluso cuando llegó a nominar a Eduardo, sus razones fueron los golpes que este dio a la mesa aquella vez que actuó como si estuviera enojado. A Lalo, por su reacción, por su agresividad. Eso sí, Natalia cumplió su palabra y desde que fue parte del cuarto azul, siempre nominó a personas del cuarto morado. Incluso cuando estuvo indicada que nominaría a Ivonne, decidió nominar a Laura y ser Bonnie. Pero estas fueron sus razones. Natalia siempre dijo que ella prefería salir al lado de gente fuerte, minimizando de alguna manera a sus demás compañeros. Pero aunque ella diga que no, sí tenía miedo. Tenía miedo de salir nominada junto a gente no tan popular y salir eliminada por no tener apoyo. Por eso, prefería estar al lado de Laura o ser Bonnie y tener una justificación muy buena del por qué salió. Sin embargo, esta semana se tuvo que conformar con Tony y Daniela. Nada mal, eh. Me quedo viendo y me agarré los brazos y me dijo, llegué contigo y me siento feliz de irme contigo. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Escribe en los comentarios cuál crees tú que fue el mayor error de Natalia dentro de la casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Y esta casa la va a ganar una vieja. Me quedo seguro. ¡Suscríbete al canal!